Amor, quiero dedicarte esas palabras solamente a ti, que eres el amor de mi vida. Quiero pedirte que cuando no pueda estar junto a ti, que no llores, por favor. Si un día me alcanza la noche y no pueda estar en tus brazos, por favor no me extrañes. No, 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 no me extrañes amor, porque a pesar de la distancia, mi corazón es como una llama eterna, que se enciende a pesar de la distancia. Me quedaré eternamente a tu lado, eso te lo prometo, pero si a un día me ahoga la tristeza, quiero decirte que estaré contigo. Que mis recuerdos, mi corazón, mi alma y mis pensamientos te seguirán de noche y de día. Sí, esas palabras son para ti, porque tú eres el amor de mi vida, porque sé que tienes toda la razón. Y quizás a veces tardo demasiado en pesarte, en acariciar tu suave piel de algodón. Pero lo que sí puedo decir, que a pesar de que me tarde y que sea un poco distraída, yo siempre estaré de ti enamorada. Sí, jamás te podré pedir nada que tú no quieras. Lo que te puedo pedir es que me ames como una fiera. Sí, esas palabras de amor son para ti. Tú quieres el eterno y hermoso amor de toda mi vida.